Y ahí se viene el corrido, soy Apanicota, Gerardo Medina Arriba, Jutical, Molancho Y andamos haciendo y pasadito Su compa Lizama Medina es mi apellido y con honor lo porto yo Nacido en Juticalpa y en Olancho, sí señor Y aunque me vean chavalos pa'l trabajo, bueno soy Andamos en la lumbre pero siempre tranquilo La sangre de mis venas con orgullo porto yo Saludos a mi viejo con olesco y al millón Y ahí le va pa' toda la familia Medina Me gustó por las armas pero nunca pa' un parrón La mano pa' un amigo y donde quiera brinco yo Las playas de Miami nomás pa' agarrar el sol Al lado una chavala pa' agarrar el pie esto no Los pies sobre la tierra como el viejo me enseñó A que andamos sumando cada día va mejor Saludos a mis hermanos los llevo en el corazón En las buenas y malas por ellos me muero yo Gerardo ese es mi nombre, Medina mi apellido Herencia de mi abuelo Gregorio ese es el viejo No olvido ni raíces ni el pueblo de donde soy Vivo la vida resia y a nada le estemos yo En Miami me encuentro y no despido ni el amor Vamos puro cadela y sin reversa y al millón Los fines de semana nomás pa' agarrar el rol Cubanas y catrachas a mi lado traigo yo Con esta me despido y súbanle a mi corrido Hay que jalar los pierros y que truenen ese cuernón Y así nomás quedamos compa Gerardo ¡Aquí hay!